Seguiré caminando hacia la cumbre Hasta poder hablar con Dios en un momento Hasta poder formar un solo pensamiento Porque sé que tú me amas, Padre Eterno Seguiré con mis pasos siempre firme Porque sé que puedo y quiero alcanzarte Porque sé que en ti está la fortaleza Y esas son mis ansias locas de alabarte Y por eso he venido aquí Porque quiero estar a solas contigo Y por eso he venido aquí A recuperar lo que había perdido de ti Tu amor, tu valor, tu bondad Porque eso quiero ser por ti Porque eso quiero dar por ti Oh, gracias, Señor, te doy Seguiré con mis pasos siempre firme Porque sé que puedo y quiero alcanzarte Porque sé que en ti está la fortaleza Y esas son mis ansias locas de alabarte Y por eso hoy he venido aquí Porque quiero hablar a solas contigo Y por eso hoy he venido aquí A recuperar lo que había perdido de ti Tu amor, tu valor, tu bondad Porque eso quiero hacer por ti Porque eso quiero dar por ti Oh, gracias, Señor Mi Dios